hola que tal muy buenas noches amigos de vallarta independiente les saluda milton colminares transmitiendo completamente en vivo desde puerto vallarta jalisco estamos en esta noche de sábado 19 de septiembre en la avenida méxico a qué altura de de arboledas que no tengo mal el dato vamos a platicar el día de hoy como todas las noches sobre varios temas ojalá que nos apoyen con su punto de vista que nos apoyen compartiendo esta transmisión una transmisión en la que su participación es muy importante es pieza fundamental así que por favor déjenos su comentario déjenos su punto de vista sobre los diferentes temas que vamos a tocar le adelanto que vamos a platicar sobre la visita del gobernador enrique alfaro ramírez estuvo en puerto vallarta este sábado hizo algunas giras de trabajo pero no mandó su agenda al parecer no se quiere arriesgar a que lo cuestionen al parecer sólo quiere que se vea lo que él quiere que se vea y no lo que los medios de comunicación que no somos los más cómodos para ellos podamos cuestionarles vamos a platicar sobre el alcalde 48 horas han pasado desde que este muchacho de 12 años perdió la vida en las juntas electrocutado y el alcalde no ha dado ninguna postura pero si se anduvo paseando hoy casi casi como reina de belleza con el gobernador de jalisco haciendo proselitismo pues y este tema ese tema todavía cala en la gente de puerto vallarta vamos a platicar también sobre el estero del salado y sobre la avenida o la carretera 544 que fueron dos puntos que se tocaron en la visita del gobernador y por último pero no menos importante vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que ha ocurrido en dos 19 de septiembre uno en el 85 el otro en el 2017 vamos a platicar sobre todo esto por favor apóyenos compartiendo déjanos su punto de vista aquí es bien recibido buenas noches para todos y para todas gracias de verdad gracias por estar aquí una noche más que me puede decir del río ameca que se está desbordando dice sara no se está desbordando están monitoreando lo porque en la parte alta sobre todo en la sierra está lloviendo mucho pero de momento no hay reporte de que se esté desbordando por acá qué tal milton buenas noches que sabes de la crecida del río ameca anda fuerte pero les repito de momento hasta esta hora no hay ninguna versión oficial de que se haya desbordado así que hay que mantenernos bien atentos de lo que diga protección civil de jalisco y nayarit y de bahía de banderas y de puerto vallarta también ahí los encuentran facebook igual nosotros vamos a estar compartiendo todo lo que ellos vayan actualizando vámonos con este tema de la visita del gobernador el día de hoy enrique alfaro ramírez gobernador de jalisco visitó puerto vallarta visitó vallarta para básicamente tres puntos el primer punto era el tema de la 544 ya entregaron la obra a ver cuánto dura esperemos que le hayan metido materiales de calidad y que no haya sido una obra de materiales pues endebles y que a las primeras de cambio ya otra vez esté destrozada esta vialidad también vino porque ya por fin al parecer le van a inyectar recursos al estero del salado van a ampliar el área natural protegida van a realizar algunas obras por ahí que de alguna manera hagan que la gente se interese más en el estero y también vino para supervisar entre comillas evidentemente supervisar la obra de las laterales pero lo importante de todo esto es que el gobernador vino y evidentemente nosotros nos percatamos de que iba a venir hay gente que nos dijo va el gobernador el sábado vallarta pero no mandaron agenda oficial la gente de comunicación social no mandó una agenda oficial del gobernador pocas veces viene a puerto vallarta a pesar de que puerto vallarta es el municipio que más dividendos le deja al gobernador al gobierno de jalisco fuera de la zona metropolitana pocas veces nos visita y cuando nos visita lo hace en modo incógnito seguramente es porque no se quiere arriesgar a que haya cuestionamientos no se quiere arriesgar a que le preguntemos sobre sobre la deuda de los más de 25 mil millones que llevan menos de dos años seguramente no quiere que le preguntemos sobre el proyecto del puente federación que está inconcluso a lo mejor no quiere que le preguntemos sobre temas de seguridad que está haciendo la fuerza única en puerto vallarta porque hay más feminicidios porque hay más homicidios porque no se puede garantizar la seguridad de la gente tantos desaparecidos que hay en la ciudad hay muchos temas que le hemos o que le podríamos haber preguntado al gobernador y seguramente él se anticipó y es por eso que no mandaron agenda si nos mandaron los boletines si nos mandaron las fotos todo muy bonito todo muy bien pero no es lo que se espera de un gobernador un gobernador y más cuando casa jalisco está bastante lejos de vallarta cuando anda de gira por todo el estado debería de prestar algunos minutos de su tiempo para responder preguntas no de los medios los medios acuérdese que somos meramente portavoces preguntas de la gente interrogantes de la gente incertidumbre de la gente lo que vallarta independiente podía preguntar al gobernador no era algo que iba a satisfacer al equipo de vallarta independiente era algo que iba a satisfacer a un buen grupo de personas que nos han estado preguntando diferentes cosas y el gobernador es la fuente perfecta nosotros íbamos a trasladar la pregunta de la gente al gobernador y la respuesta del gobernador a la gente pero pues no mandaron agenda no quisieron arriesgarlo no quisieron exponerlo y vino si vino se tomó bonitas fotos no lo dudamos pero no es el tipo de visitas que queremos en vallarta queremos que venga vallarta a hacer supervisión de obras sí pero también a responder muchos cuestionamientos de la propia ciudadanía y sin dejar ese tema voy a pasarme rápidamente al segundo y es el de este lamentable deceso de un menor de 12 años ocurrido en las juntas hace ya 48 horas dos días para quienes no tengan el contexto brevemente el pasado jueves cayó una tormenta muy fuerte en vallarta en la delegación de las juntas había unos niños jugando como juegan muchísimos niños bajo la lluvia en la plaza principal un niño se escondió detrás de un contenedor de plásticos y tocó un poste tocó un poste de luminaria el niño recibió una descarga eléctrica terrible y terminó perdiendo la vida minutos después no sabemos y no podemos aventurarnos a decir si comisión federal de electricidad se alumbrado público si el municipio si el delegado sean responsables de este fallecimiento pero lo que hemos dicho desde el día uno es que es obligatorio y urgente hacer una investigación para ver quiénes pueden ser los responsables porque no es normal que un poste emita una descarga eléctrica tan fuerte que le arrebate la vida a un niño en 48 horas aunque a usted le parezca inverosímil en 48 horas el presidente municipal de puerto vallarta no ha salido a decir nada y no quiere decir que si él sale y da una postura el problema se arregla no quiere decir que si él sale y da una postura la investigación tiene que ir en ese sentido porque no le toca al presidente investigar le toca a la fiscalía pero ni siquiera es lo suficientemente solidario y empático como para haber salido a decir estamos conmocionados por este tema y vamos a pedirle a las autoridades pertinentes que investiguen esta muerte no puede quedar impune no es nada difícil salir a decir eso pero no lo ha hecho es apático con la gente pero en cambio viene el gobernador y anda con él y anda tomándose las fotos y sale muy sonriente y anda de aquí para allá haciendo proselitismo adelantado porque básicamente andar con el gobernador tomándose fotos es estar haciendo proselitismo político eso no se le tiene que olvidar a usted amigo vallartense no se le tiene que olvidar que tenemos un alcalde que aunque haya problemas fuertes que aunque haya hechos que conmocionaron a la ciudad el alcalde decidió esconder la cabeza ni siquiera dar una postura municipal pero si salió a tomarse fotos en gira política con el gobernador no podemos porque pues es obvio no podemos situarnos en los zapatos de los padres de este menor es un dolor que no se puede imaginar pero qué triste y qué lástima que tengamos autoridades que prefieran andar haciendo campaña adelantada antes que salir siquiera a dar un mensaje de condolencias y no es el único caso acuérdense cuando pasó este presunto abuso sexual a una niña por parte de un ex empleado municipal tampoco salió a decir nada también escondió la cabeza como las avestruces qué falta de empatía para un alcalde reelecto que dijo que iba a cambiar la historia de puerto vallarta leo comentarios buenas noches milton llegó a pasear el rey del barrio dice rosa roberto ya talaron el árbol del contentillo no tenemos ese esa información vamos a ir mañana para ver si si sigue ahí el árbol saludos milton por favor un saludo para el personal de guardia del del otro las palmas de puerto vallarta pues un abrazo no entiendo que es el otro las palmas pero un abrazo para todos y cuando agrandan la carretera vallarta tepic no se ve para cuándo pues es una excelente pregunta aunque ahí sí tenemos que ser justos también le toca a la secretaría de comunicaciones y transportes y es dependencia del gobierno federal el gobierno federal también nos está quedando mucho a deber porque ni terminan la vía corta ni amplían la carretera 200 al sur y al norte de puerto vallarta y nos tienen en vilo hay derrumbe al sur hay derrumbe al norte y ya no se puede llegar vía terrestre a puerto vallarta si las obras van a ser defectuosas como la de la línea 3 con sólo darse crédito que está haciendo bien las cosas ya no vuelvan a votar por mc ni por otro partido ya corran estos delincuentes dice eder repetir lo que les decimos siempre no son los partidos políticos los culpables los culpables son los políticos los partidos son meros meras instituciones los integrantes de esos partidos son los que han quedado a deber son los políticos el problema de méxico no los partidos un abrazo para carlos mejía hasta el paso texas y vámonos ya con el último tema una transmisión más corta en este sábado se cumplen 35 años de aquel devastador sismo de 1985 debido a ese devastador sismo se aprendieron muchas cosas sobre todo en materia en materia urbanística en la ciudad de méxico debido a ese sismo se conmemora todos los 19 de septiembre el día nacional de la protección civil y seguramente para quienes vivieron ese sismo es una fecha completamente inolvidable 35 años se cumplen de aquel sismo devastador pero mire cómo es la vida qué qué hace tres años en el 2017 conmemorando en ese momento 32 años del sismo del 85 volvió a temblar y volvió a temblar con ganas se cumplen el día de hoy 35 años del sismo del 85 y se cumplen tres años del sismo de 2017 otro sismo que la verdad arrasó con una buena parte del centro del país qué mensaje queremos dar primero que nada un agradecimiento enorme a toda la gente que trabaja en protección civil y a quienes se han sumado a estos esfuerzos cuando méxico lo necesita un abrazo grande y un agradecimiento a estos héroes anónimos y también decirle que gracias a estos aprendizajes a la mala pero aprendizajes a fin de cuentas tenemos nosotros la responsabilidad de tener nuestro plan de protección civil de saber en la familia qué es lo que tenemos que hacer en caso de un sismo en caso de una inundación en caso de un incendio en caso de cualquier eventualidad muchas vidas se pueden salvar si estamos prevenidos el problema es que méxico no tenemos la cultura de la prevención que en este homenaje a los caídos y en este homenaje a los héroes anónimos que ayudaron en el 85 y en el 2017 también se lanza el mensaje de cuidarnos y de prevenirnos todos los días y créanos cuando vuelva a pasar porque seguramente volverá a pasar algo así vamos a estar mejor preparados gracias a toda la gente que estuvo con nosotros leo los últimos comentarios un abrazo para jose felipe arce hasta mascota la esmeralda de la sierra daba los no le interesan los ciudadanos de puerto vallarta ya tiene los bolsillos llenos de dinero dice richard lópez gracias a georgio que dice que compartió un abrazo para sergio hasta aguascalientes no te dan tu mochada aún me dice alberto martínez pues tú dime alberto investiga el nombre de vallarta independiente y el nombre de tu servidor milton colmenares son nombres públicos investiga si nos dan mochada dice por acá y tu gobernador ya se robó lo que le toca no es mi gobernador es el gobernador de los jaliscienses nos guste o no nos guste y no sé por qué me lo dices a mí cuando deberías de decírselo directamente a él triste que el pueblo vota por ellos dice muñeca farías hola buenas noches milton donde sea así son los políticos sólo ocupan si te bajan la sólo te ocupan y te baja la luna de las estrellas dice laura ramos los partidos son para que los mantengamos por eso hay tanto dice celia el miedo no andan burro dice agustín es lo mismo en bahía de banderas con cuevas no le importa nada ya termina ni da la cara sólo cuando viene amlo dice richard lópez y ojo que jaime cuevas fue electo para un periodo no de tres sino de cuatro años creo que nosotros acá en eeuu estamos preparados dice muñeca farías pues ojalá que lo estén saludos milton cuídese mucho un abrazo desde oaxaca un abrazo hasta oaxaca y gracias de verdad por estar con nosotros yo me despido invitarle a que se mantenga muy atento de vallarta independiente y nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión